Con todo mi corazón Hijo, últimamente te noto como ha problemado. ¿Qué pasa? Ah, sí, estoy un poco que tengo la cabeza muy llena de cosas, papá. Pero en todo caso, nada que no se pueda solucionar. Tú sabes que puedes contar con tu padre, ¿no? Cualquier problema que tenga. Yo lo sé. Parece que tú no querías tanto a tu padre y a mí. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Cómo puedes decir que no la quiero si soy la única de mis hermanos que no la dejó botada? Todos se fueron, mamá. Yo seguí acá tratando de hacer algo. Yo traté, mamá. ¿Cómo puedes decir que no la quiero si me estoy volviendo loca con la venganza? Y por eso, fíjate que me extraña tanto verte tan debilita. Porque me cansé, mamá. ¡Me cansé! ¿Qué te crees que eres? ¿Quién te crees que eres, mojoso de mierda? ¿No te das cuenta que nos pueden meter a la cárcel a los dos por esta estupidez? Te prohíbo que vuelvas a ver a Beatriz Leon Thompson. ¡Esto se terminó aquí! ¡No! ¡Esto no se terminó aquí! Yo amo a esa mujer. Y me voy a casar con ella. Aunque tú y todo el mundo me lo impida, ¿escuchaste? Es que es el colmo, pollito. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, güey? Apoyar a Heidi en todo este cagüen que está armando. Mamita, es que yo le prometí a la Heidi y tú me enseñaste que una promesa es una promesa. Ay, miren, escuche todo Cerro Alegre. O sea que si Pollito se compromete a que se va a tirar por el abismo, lo va a hacer. No, pues. No. Ay, ya, ya. Lo que pasa es que esto también es responsabilidad mía. Pues porque yo no le he contado a la niña toda la verdad sobre Nanito Ferrer. Mira, Chabuelita. ¿Ah? En el trayecto entre la casa y el colegio, tú le vas a contar a Rosetita toda la verdad sobre Nanito Ferrer. Tranquila, Gordi, tranquila. Imagínate, yo le cuento a la Rosetita, después a la Rosetita se le cae el cassette, le cuento a la Heidi y la Heidi te tapa la olla. ¿Cómo quedan las cosas? Cálmate. Tú despreocúpate. De Heidi a estudios yo me encargo yo. ¿Estamos? ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Te volviste loco? No, no me volví loco. Estoy más cuerdo que nunca. Estoy decidido a casarme con ella. ¿A casarme con ella? No le estupideces, hombre. Anda a agarrar tus cosas de esa casa y no vuelvas nunca más. ¿Sí? ¡Sí! ¿Y si no lo hago? ¿Qué voy a hacer para impedírmelo? Si no lo haces, voy a ir yo personalmente y le voy a contar toda la historia a Raquel Thompson. Lo que justo es lo que ella está esperando. El argumento para meterte preso. Es lo que siempre he querido, meterte preso. ¿Qué argumento para meterme preso? Raquel Thompson no sabe nada, no puede probar nada. ¿Ah, no? No. ¿Tú sabes cuál es la pena por suplantar identidad? ¿Por firmar papeles? ¿Ah? ¿De qué estás hablando de firmar papeles? Es grave, po. Es grave. Tú no firmaste absolutamente nada. Te dije expresamente que... Te dije expresamente que no dejarás nada por escrito. Espero que me hayas obedecido. ¿Y qué sabés tú? ¿Ah? ¿Qué sabés tú lo dices yo? ¿Estaba ya ahí? No estaba ahí, po. Imagínate, imagínate los diarios. Adriano Ferrer preso en Chile por fraude. ¿Te cacháis el escándalo? ¿Te cacháis el escándalo, no? No te entiendo, Mauricio. No entiendo qué diablos estás haciendo. ¿Qué te pasa? Soy yo, Adriano Ferrer, la persona que confió en ti, que te dio un trabajo, que te ofreció algo. Te he ofrecido todos mis contactos para que hagas carrera en Los Ángeles, para que hagas películas. La oferta existe. Te lo estoy ofreciendo. ¿Qué pasa contigo? Adriano, mira. Escúchame. Yo no me quiero ir a Los Ángeles. Yo no quiero hacer películas. No quiero trabajar allá. Yo me quiero casar con la mujer que amo. Eso es todo. Mira, una vez la traicioné. ¿Por qué tú me lo pediste? La traicioné, pero ya no más. Yo me voy a casar con ella. Aunque a nadie le guste. Yo me voy a casar con ella. Mauricio, Mauricio. Escúchame. ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Cómo te vas a casar con ella, hombre? Todo eso es una mentira. Es un invento. Gracias a mí conociste a esa niña. Gracias a mí entraste a esa casa, hombre. Y tú no me vas a poder sacar de ahí. Por eso, comisario, cuando volví de mi viaje y me enteré que Diego se había muerto, a mí me afectó muchísimo. Él era una persona espectacular. O sea, que usted cree que él estaba enamorado de usted. No. No, enamorado no creo. Porque apenas nos conocíamos. Pero sí creo que él sentía una atracción un poco enfermiza hacia mí. En un par de ocasiones entró a mi departamento y desordenó todo por un ataque de celos que le dio. Incluso una vez fue a la oficina de mi esposo y también lo intimidó y le dijo que yo tenía moridos con otro hombre. No sé, yo... Yo creo que él andaba en malos pasos. ¿En malos pasos cómo? ¿Usted no cree que puede haber estado involucrado con drogas? ¿Con drogas? ¿Sabe por qué le comento esto? Porque en algunas ocasiones yo lo encontré en un estado realmente lamentable. Bueno, estamos investigando al respecto. Qué bueno. Qué bueno, comisario. Yo lo encuentro... Lo encuentro fuertísimo realmente. Pobre familia. Yo estoy... Estoy impactada. Dios mío. No puedo creer en Dios. Yo la Beatriz la conozco desde mucho antes que todo esto empezara. Yo no tenía idea que ella era hija de la Raquel. No sabía. Nosotros no... Nos dimos el beso amor eterno. A las 12 del año no era muy bonito, muy romántico, Mauricio. Es romántico, aunque el día no te parezca. Mira, la primera vez que yo entré a casa y la vi, me deslumbré. Me deslumbré y traté, traté, traté de sacármela a la cabeza y decir no, no, no. No, pero... Entre más estaba con ella, más me enamoraba. No debiste haberme lo dicho. ¿Para qué? ¿Para que me sacara y así el plan? Por supuesto. Si lo hubiera sabido, te habría separado inmediatamente de esa niñita. Ah, claro. Igual como hizo el viejo Leonidas contigo, separándote de Alexandra Thompson. ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿Leonidas no fue el que te separó Alexandra? No tiene nada que ver, mi historia, no tiene nada que ver con la tuya. Ah, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. La niña cuica de Vía del Mar que se enamora al actor porteño. Es lo mismo. No tiene nada que ver, hombre, muy distinto. Alexandra Thompson sabía perfectamente quién era yo, sabía que era un actor de Valparaíso. Beatriz no lo sabe. Anda, cuéntale a Beatriz, cuéntale quién eres a ver si sigue enamorada de ti. Beatriz se enamoró de mí. ¿Ah, sí? De Mauricio Méndez. Bueno, demuéchamelo entonces, te desafío. Cuéntale a Beatriz Thompson quién eres realmente. Cuéntale quién eres a ver si te quiere tanto, pues. Toma, sirvete un chupetito. Gracias, tía, por prestarme a la motocita. Oiga, tú y tía Azule sabe que yo estoy un poco confundida, ¿no? ¿Por qué me vine a buscar a clase? ¿Qué quiere conmigo? Mira, fíjate a mí esto. Este es un asunto bastante delicado. Vamos a partir por limpiar con un romerito el espacio para que podamos abrir nuestros corazones. Mira, Heidi, esto se trata de Nanito, o sea, Adriano Ferrer, Mauricio Méndez, los Thompson y de todas esas cosas que tienes anotadas en tu pizarrita. ¿Qué pizarra? Oiga, tía Azule sabe que yo no le estoy cachando a nada a lo que usted está hablando más que a mí no me gusta capear clases. Oye, oye, ven para acá. No te hagas la de las chacras porque yo no tengo ni un pelito de tonta y tú tampoco. Heidi, estudio, tienes tu aura, cochina. Mira, yo te digo una sola cosa, yo no voy a tener a un espía viviendo bajo mi mismo techo. ¿Estamos? Écheme entonces, ¿qué tanta amenaza? Don Archidalgo me recibe feliz para que cache. Ay, mira como tirito, oye. ¿Cuándo te vas a convertir en una mujer madura? No una pendeja como eso. Mire, tía Zulema, hay que ser harto madura para soportar todas las cuestiones que me ha hecho el Mauricio, ¿ya? no, 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 Venga para acá. Ya, mi chiquitita, si es verdad, es verdad que has tenido que soportar muchas cosas, muchas humillaciones, muchas penas. Pero esto tiene que terminar, ¿me entiendes? Las cosas tienen que tener un punto final ahora. Mira, yo te vengo a proponer un trato. ¿Cuál? Mira, tú me prometes por la virgencita de las canteras y por el Dios que está en los cielos que tú maduras. No sales corriendo a contarle a todo el cerro lo que yo te voy a decir. Y yo te digo, ¿por qué está Adriana cerrada en Chile? ¿Por qué contrató a Mauricio Méndez? ¿Y por qué tienes que quedarte calladita? No más mentiras, no más cahuini, no más mentiras, no más cuerdas, pero tampoco más obsesiones y caídas de cassette, como dicen ustedes los jóvenes. ¿Ok? Bueno, contésteme, ¿te atreves a contarle la verdad a Beatriz o no? Mira, si le cuento la verdad te van a meter preso. Raquel te va a meter preso. Bueno, no lo mismo. Si sigues con eso, Raquel se va a enterar tarde o temprano y los dos vamos a ir presos de todas maneras, así que da lo mismo. ¿Por qué no me acusás en mi plan? Yo tengo un plan, un plan que no puede fallar. Escúchame, yo me caso con Beatriz y me voy de luna y miel con ella, cuando tengo la luna y miel. Le cuento la verdad, le digo que soy Mauricio Méndez, un actor porteño. Ella me va a entender porque me ama. Entonces, mira, ninguno de los dos va a salir perjudicados con eso. Pero Mauricio, por Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Pretendes engañar a Raquel Thompson para toda la vida, hombre? ¿Y si Beatriz me ayuda? ¿Por qué no? ¿Ah? Mira, con la plata que yo he ganado, nos podemos ir a otro país, establecernos afuera, empezar una nueva vida juntos y ser felices. Mauricio, escúchame, tú eres una persona inteligente, tú escuchas lo que estás diciendo, es absurdo. No es absurdo. Mira, tú me enseñaste algo muy importante una vez, que si uno quiere algo, tiene que luchar para conseguirlo. Y además, hemos engañado a Raquel todo este tiempo, ¿no? Mauricio, uno puede lograr lo que quiere, pero dentro de ciertos márgenes estás perdiendo el juicio de realidad, viejo. Estás fantaseando por los pies de la tierra. Lo que tú viviste es una historia, una fantasía, un cuento. Los cuentos se terminan, termina con esto. ¿No? No podría no. A mí nadie me va a separar de Beatriz. Mauricio, escúchame una cosa, te estás volviendo loco, viejo. Tienes que reaccionar. Nadie me va a separar de Beatriz. Ni siquiera tú. Mauricio. Nadie me va a separar de ella. Ni siquiera tú, Adriano. Mauricio, piensa lo que estás haciendo, hombre. No, esto me va a resultar. ¿Y escuchaste? No, 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 está volviendo loco, esto no nos puede resultar, hombre. Mauricio. Así que la Adriana Ferrer anda buscando a su guacho. Oye, lávate la boca con Zapolio antes de hablar así. Guacho, ¿qué es eso? Más respeto. Este es un asunto delicado, Heidi. Oiga, tía, pero usted me explica qué onda el matrimonio del Mauri con la Beatriz. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el plan del hijo perdido? Bueno, nada, pues, nada. Si por eso es que mi nanito está tan desesperado, Heidi, ¿me entiendes tú? Pues es que él está so sad, so sad, porque el Mauro lo traicionó. ¿En qué se esperaba de ese? Si es un egoísta, es un desgraciado, tía, un traidor, un... Él es un cabro enamorado. ¿Cómo? ¿Usted lo está defendiendo? No, no, no se trata de eso, pues Heidi, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que, mira, hagamos un ejercicio de imaginación. Beatriz Leon Thompson se entera de que Mauricio la ha traicionado, de que la he mentido durante todo este tiempo. ¿Tú crees que ella lo va a perdonar? ¿Tú crees que ella va a poder amarlo de nuevo? No, pues Heidi. ¿Quiere que yo haga por mientras? O sea, que pique repollo, que me lime las uñas, que raye la papa, ¿qué quiere, tía, que siga sufriendo mientras que el Mauro se sale con la suya? No, no, mira, mira, ahora tú te tienes que conectar con tu energía femenina, tu gym, ¿me entiendes? Y aprender a tener paciencia, esperar, tolerar, observar. ¿Sabes lo que me dan ganas? De contarle todo bien contados a Beatriz, de que se me caiga el casete bien caído para que se acabe toda esta cuestión de una. Ay, no, pues Heidi, no, mira, si se te cae el casete como tú dices, el Mauro te va a relacionar con su desgracia, tú vas a ser el símbolo de su ruina, ¿me entiendes? Mira, ¿tú crees por ventura que los Thompson no van a descubrir quién es Mauricio del Sol cuando llegue el momento del matrimonio? ¿Ah? No, van a descubrirlo. Entonces, en ese momento, el Mauro va a volver al Cerro Alegre, destrozado, arrepentido por su tremenda equivocación. ¿Y quién lo va a estar esperando con los brazos abiertos? ¡Yo! ¡Tú! ¡Jaide Zudillo! Porque has tenido paciencia y entonces lo vas a recoger y lo vas a volver a conquistar. Coque, y tú no has perdido mucho tiempo acá. No, Fernanda, para mí lo más importante ahora es estar contigo. Sí, pero en algún momento tienes que volver a Cerro Alegre, además tienes que buscar trabajo. ¿Y qué va a pasar contigo? Bueno, yo... yo voy a volver a Santiago y voy a buscar trabajo allá. ¿Y el diario de Valparaíso? ¿Qué va a pasar con él? Coque, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta Valparaíso, me encanta, me gusta el cerro, tengo amigos, pero... pero todo ese lugar para mí es como muy doloroso. Allá están los Thompson y... Bueno, allá está la Karina. Pero Fernanda, yo con la Karina terminé y yo no estoy pololeando con ella. No sé con qué tengo que pensarlo. vaya a ver que te voy a convencer. Incluso terminó consolándome, Rafa. ¿Te das cuenta si son demasiado ingenuos? Yo no puedo creerlo. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que estoy muy bien. ¿Sabes qué? Tengo un talento innato. Yo creo que lo heredé de mi padre, fíjate. Es más, le voy a pedir cuando vuelva a Estados Unidos que me meta en una de sus películas. ¿Te encanta? Sí, que algún día vuelve. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te volviste imbécil o te hace? Obviamente que voy a volver. Es más, estuve hablando con Richie y me dio las instrucciones para entrar a la central de computación. Bien, la idea es hacer quebrar las empresas. Y bueno, obviamente, Samaniego las va a comprar a precios de huevo. Esa es la idea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y me puede decir cómo va a entrar a los computadores? Muy fácil. Soy la señora de Juan Pablo. Puedo entrar a las empresas cuantas veces yo quiera. Ah, sí, ah. ¿Y tú crees que la Raquel nos va a encontrar raro ver a ti trabajando en un computador, por ejemplo? Ay, pero Rafael, voy a ir, obviamente, cuando la Raquel no esté. Todo me está resultando tal cual lo había planeado. ¿Te das cuenta, Rafael? Estoy demasiado, demasiado feliz. Hola, muchachos. Buenos días. Bien, ¿y usted cómo está? Vaya, vaya. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Y usted viene igual, Memo? Claro que viene, sé qué trabajo yo. Pero no le avisaron. ¿Qué cosa? Que lo despidieron. ¿Cómo es que despedido? ¿Pero qué estáis diciendo, Florio? No puede ser. Me habrían informado a mí primero, ¿no? Bueno, yo no sé, pero la señora Raquel dio la orden. Dijo anoche que no lo dejáramos trabajar hoy día. No. Esto lo voy a aclarar inmediatamente. Discúlpeme. Gracias, Capitán. Estarán, huelpa. ¡Payazo! ¡Habler! ¡Hola, buen loco! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa con esa carita? ¿Qué te pasa? Ah, película. ¿Productor de la película? ¿Cómo es jefe? Sí. ¿Por qué te cortó un traje? Bueno, no podía ser eso. Si las pegas están muy difíciles, tenés que asegurarte. Y eso no es nada, porque allá en el puerto donde trabaja mi viejo la cosa está peor. Oye, ¿para qué suba el ánimo? ¿Por qué no es para la casa? Si es que estamos sellando una obra de zafiro. Anda para allá, para que te caiga un rato. Sí, de repente me haría bien para subir el ánimo. Sí, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? ¿No para él? ¿Te sonríe? ¿Eh? Ah, la vida es buena. Vengo para las vidas y yo para los cabros. Vale. Te espero. ¡Chau! ¡Chau! Para todo, para todo. Buenos días, Raquelita. Buenos días, buenos días. Te están esperando para hace rato que el Memo Méndez quiera hablar contigo. Bueno, dile gorda a Méndez que ya no trabaja en esta empresa que puede pasar a buscar su indemnización que no es poca plata y que no vuelva a poner un pie en esta oficina. Ah, y tráeme un café, por favor. Perdón, señora Raquel. Cargado. Usted, usted no me puede tratar así, ¿eh? Sin azúcar. Y me traje el diario también. Señora Raquel, si usted no quiere conversar conmigo, yo voy a hablar inmediatamente con Don Leonida. Me está amenazando, Méndez. No, señora Raquel. Le estoy refrescando la memoria. Acuérdese que usted no me puede echar de aquí. ¿Cómo y vino para acá? Ajá. Vino a darme el pésame. Él estaba de luna de miel cuando murió mi hermano. Chuy, ¿cómo te aburriste? Sí. O sea, bueno, no sé si aburrirse es la palabra, pero, no sé, me di cuenta que llevaba tanto tiempo pegada con Juan Pablo, obsesionada con eso, que, no sé, en realidad estaba obsesionada con una imagen, con lo que él me provocaba, con algo que no es real. De repente, me sentí libre. ¿Pero cómo libre? Libre, libre de Juan Pablo, de todo el amor que le tenía, de todo el odio que le tenía a la Mariana. Libre. No sé, siento que que soy otra persona y él ya no es lo que era antes para mí. Ay, te lo más grande, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre ventilar asustos tan privados delante del personal, caramba? No, perdóneme, soy una Raquel, pero usted no me dejó otra alternativa. Además, por favor, explíqueme, ¿qué es eso de que yo estoy despedido? ¿Qué está despedido, pues? ¿Y ya no sigue trabajando para nosotros? ¿Pero por qué? ¿Usted creyó? ¿Usted creyó que iba a pasar inadvertido el hecho que mi hijo Jorge Andrés me haya dado la espalda, amparado en su casa, instigado por usted? Oiga, lo que usted me ha hecho es tan grave que todo trato que usted tuvo en el pasado con mi padre quedó sin efecto. No, pero discúlpeme, señora Raquel, usted me tiene que escuchar un par de cosas. Primero que nada, yo no tenía cómo saber que ese muchacho llamado Coque era su hijo Jorge Andrés que llegó a mi casa pidiéndome alojamiento y comida. ¿Cómo podía saber quién ese muchacho era su hijo? Y segundo, y perdóneme que se lo recuerde, señora Raquel, el favor que yo le he hecho a la familia Thompson es tan grande que nada lo puede librar del compromiso de gratitud eterna que ustedes tienen conmigo. Bueno, y esa casa donde usted vive, la tremenda casa, esa fue la paga por el famoso favor. Oiga, dese con una piedra en el pecho y retírese de mi oficina. La deuda está saldada. No vuelva a poner un pie en la naviera. No, señora. A usted se le olvida que día tras día yo sigo haciendo ese favor para la familia Thompson. No se olvide que día tras día yo renuevo el compromiso de mantener el secreto de la familia Thompson. ¡Su secreto, señora Raquel! Perdóneme, pero mi lealtad con la familia Thompson es tan grande que yo no voy a aceptar que una radieta suya, que una injusticia suya me deje sin mi trabajo. Un trabajo que yo amo, señora Raquel. Un trabajo que yo he desempeñado durante tantos años honestamente y perfectamente bien. Eso de bien habría que verlo. Maldito el día en que mi padre hizo tratos con usted. Pagaría por no volver a verle la cara, Méndez. Pagaría. Me parece que me va a tener que seguir viendo la cara nomás, señora. Así son las cosas. ¿Y qué quiere que le diga? El trato que hicieron conmigo, nadie podría haberlo hecho mejor que yo. ¡Nadie! Y usted lo sabe perfectamente bien, ¿no? Bueno, ¿y? ¿Qué me dice? Ya, vuelvo a su puesto. Muchas gracias. Y hágalo bien. Y aprovechélo. No crea que ganó Méndez el día en que mi padre no esté más con nosotros. Ese mismo día usted se va de la empresa. Usted, señora Raquel Thompson, debe ser la persona más ingrata que yo haya conocido en toda mi vida. Discúlpeme que se lo diga. Con permiso. Have a good day. ¿Dónde está mi café? Es un desgraciado ese. Yo no sé por qué no te permitió cerrarle la guanta al Mauro cuando tú se la habías abierto por un amigo. ¿Por qué no podía, Zulema? Él te lo explicó muy bien. Tú lo escuchaste. Absurdo, completamente absurdo. Oye, yo francamente si tú eres el que le metiste además todo el dinerillo al Mauro. Sí, pero la cuenta estaba a nombre de Mauricio y el único que puede cerrarla. No había nada que hacer. Ay, oye, bien poquita cosa tu amigo, como insustancial así. Porque además que se la podría haber jugado por ti. Por eso me carga toda esta cuestión del libre mercado. oye. Porque es que tiene que ver el libre mercado, por favor, Zulema. Sí, todo esto, el sistema bancario, las cuentas, los ejecutivos, todo esto. Sobre el triple trapecio de Trípoli trabajaban trigonométicamente trastocados tres triúmviros trogoloditas. Entonces llegó Miranda mirando al mirón tontón. Tres tristes tigres trigo trigaban en un trigal. Tropezando con triclinio y otros trazos triturados por el lugar. Y Catalina cantarina, Catalina encantadora. Canta, Catalina canta, que cuando canta, me encantas. Entonces fue cuando Miranda miraba al mirón tontorón, tontón. Tres tristes tigres. No interrumpáis, Malú. Chicos, perdón. Perdón, 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 perdón. No puedo. Zafiro, tu texto es una estupidez, perdón. ¿Cómo que una estupidez? Ubícate, gris insensible, gris incapaz de conectarte con la niña que hay en ti, que fluya, que fluya. Zafiro, soy actriz porque me gusta la realidad. El realismo, ¿cachai? Si el arte no tiene asidero en la realidad, entonces no me sirve porque no me inspira. A ver, a ver, calma, 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 chico. Está bien, lo que pasa es que hay que tener un poquito de respeto por lo que está tratando de proponer Zafiro. Ay, Tomás, cualquiera nos damos cuenta que este texto es vacío, no tiene carne, no tiene peso, es una estupidez. Mira, Malú, Malú, yo no sé qué más actuaciones mezcladas con la realidad, querí. Tu vida es una actuación. Pasáis actuando en la vida real todo el día. ¿Eso crees? Te digo una cosa. Si una sola vez en la vida me hubieras visto actuar, ni siquiera te hubieras dado cuenta por lo bien que lo hago. Calma, calma, calma. ¿Cómo se lo quiere? Si, 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 ¿qué? Ay, pero como una chicoquita con unos ojos azules tan lindos como tú no me va a dar las llaves de Mauricio del Sol. Pero si él me pidió expresamente que le viniera a buscar todas sus cosas. ¿O acaso no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mi rostro? No, por supuesto que me acuerdo y perfectamente. Ya, ¿las llaves entonces? No, es que no puede ser, no estoy autorizada, ¿me entiendes? Ay, pero, mira, mira con quién ven. ¿Conanito? Por favor, acércate. Con su gran amigo de Norteamérica, Adriano Ferrer, el artista. Mira. ¿Milton? Sí. Ah. Oye, Ramón no ha llegado. No lo sé, Karina. Él tiene mal organizados los horarios. Almuerza a la hora del té, toma desayuno a la hora de almuerzo, tiene pésimos hábitos. Oye, ¿y eso? ¿Esto? Sí. Es mi senador, don Clemente Echeverría. Yo fui un partidario activo en la campaña de él de diciembre. A Ramón no le gusta nada que esté estupegado en el link, fíjate, porque nosotros apoyamos al otro candidato. ¿Qué? Sí. Ay, santo Dios, al lugar donde me vine a vivir. Mira, Karina, este señor que tú ves acá es un héroe. Él tiene las mejores ideas para Valparaíso, una sensibilidad a toda prueba. Así que si Ramón quiere lo mejor para el puerto, debería estar feliz apoyándolo. Mentira, mentira, mentira que estoy escuchando lo que estáis diciendo, pelado. O sea, nadie en el Cerro Alegre lo quiere, nadie. Menos Ramón. Imagínate, a pesar de que es muy amigo de Catalina, fíjate. Oye, no estamos hablando de la Catalina. La Catalina no tiene nada que ver en esto, ¿ya? Con razón te dice mil tontón. Catalina Echeverría es hija de don Clemente Echeverría. ¿La Catalina? Sí. ¿Pero por qué no lo habías dicho antes? Por fin conozco en este lugar a una persona que tenga dos dedos de frente. ¿Ok? Me llevo el cuadro para mi pieza para evitar conflictos con Ramón. Pero él no va a poder impedir que yo invite a don Clemente Echeverría a conocer este humilde hogar. Valparaíso tira para arriba vota por el senador Echeverría. Yo entiendo tu posición pero nosotros necesitamos entrar a la pieza. No vas a pensar que vamos a entrar a sacarle algo. ¡Ay, qué buena hecha a su carro! No, por supuesto que nunca lo he pensado. Lo que pasa es que don Mauricio ayer, justamente ayer me dijo que sus visitas tenían que esperar ahí en el lobby. y obviamente no pueden entrar así que yo le aviso. ¿Me entiendes? Son órdenes. Lo entiendo. Además, usted entenderá ni siquiera él ha pagado su cuenta. Mira, si de la cuenta me voy a encargar yo, lo que pasa es que él vuelve hoy día a Boston, vuelve a Estados Unidos y necesita retirar sus cosas. ¡Totas! Yo, lamentablemente, no estoy autorizada para dejarlos entrar. No van a poder hacer. Somos tan tontos los seres humanos. ¿Te das cuenta, Ramón, que la única manera de hacernos reaccionar es con cosas fuertes, con cosas graves? Nunca reaccionamos frente a las cosas positivas. Oye, pero para, yo reacciono con cosas positivas. A mí me gusta la fotografía, a mí me gusta, no sé, yo me emociono con las casitas del puerto. Bueno, por eso me gusta estar contigo. Pero la mayoría de la gente no es así. No sé, de hecho, yo no era así. Yo no era capaz de mirar alrededor, no me dejaba conmover. No sé, quizás por eso no me di cuenta que Juan Pablo se estaba yendo y tampoco conocí bien a mi hermano. Me gustaría que viniera por un día, que volviera un día nomás. No sé, quiero conversar con él, preguntarle su opinión. ¿Vale a ti de menos? Mucho. Esto de menos como era esta casa cuando él vivía acá. sus tallas con el tío Jerónimo, las peleas de mi papá, las historias románticas de mi mamá. No sé, desde que Diego se murió de esta casa, quedó en silencio. ¿Eres fuerte, Cata? No, soy llorona. No, eres fuerte, eres linda, eres una mujer. ¿Qué pasa, Ramón? No, nada. Nada. Yo creo que mejor te vas. Sí. Sí. Ya. Chao. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.